Esta es la casa de Papá Noel, mirad ahí arriba el trineo Poner el árbol de Navidad, o sea, estoy deseando Y ha dicho, Pau, ¿no me apetece? Pau, ¿bueno es una vez? ¿Hay que comprar otra? Mirad, tiene música y luces Muy flamenca yo me he puesto con mi nueva cafetera Grupo de arquitectos, de chefs y de no sé qué más personas Hacen un pueblo de gingerbread Aquí estamos ¿Cómo lo hemos dejado todo, Pau? Es que una vez que uno se acostumbra a lo bueno Cuando vinieron mis padres, les hice esta guía Oye, pues es más harto que tú, con la gorra Hacía un pasillo entero para hacer coronas al viento Este es de Papá Noel escuartizado, ¿no? Y nada, voy a enseñar las tiendas Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado día 7 de diciembre Y mirad a quién tenemos aquí Y nada, nos hemos levantado hace un rato, nos hemos estado vistiendo Ahí está Pau que está fregando la cafetera que compré ayer La Budume esta para el café Y nada, cuando fue a la compra por la noche Mientras yo editaba el vídeo, compró café Así que hoy por fin vamos a hacer por primera vez café en esta casa Y nada, vamos a preparar el desayuno Y nuestro plan del día es poner el árbol de Navidad O sea, estoy deseando de poner todo lo de Navidad en casa Pero deseando, no me creo que eso Ya 7 de diciembre todavía no tenemos nada Yo creo que el año pasado lo puse muy al principio Mirad qué día tenemos más malo Bueno, no está lloviendo, pero está lloviendo, ¿no? Y el cielo es súper blanco Tenemos un día, pues eso, de Navidad Antes de liarnos con la faena Hemos salido a... ¿No está? A bajar a Gigi Y a darle un mini paseo Porque tampoco es que ella quiera andar mucho Porque está el suelo mojado De que ya está lloviendo Parece que hasta hace nada, ¿no? También está lloviendo El día parece rollo húmedo Cielo nublado El día perfecto El día se hace Mirad aquí la gente saludando Bueno, justo se ha ido saludando a Gigi Que os digan, Rebe y José Que era una rompecorazón O sea, es que cuando yo lo digo Parece que es de que soy una pesada con mi perra En Los Ángeles iba todo el mundo parándola Y José decía y Rebe Tío, es alucinante Todo el mundo se para con Gigi No lo digo yo Porque yo sea su mamá Y me guste decirlo Es que pasa, de verdad Daremos como la vuelta a esta manzana Que es lo que siempre hacemos Cuando no hacemos paseos súper largos Tarda como 5 o 10 minutos A desayunar Tengo unas ganas de hacer el café en ese este José nos recomendó un café así como Con notas de vainilla No lo hemos comprado Porque no hemos ido a traders Hemos comprado Se llama Verona, ¿no? Alegro No, Verona era el que yo cogí de Starbucks Que el tipo de café era Verona Algo así, no sé Yo no entiendo de café O sea, la cafetera que es Cafetera Se llama Presa Francesa o algo así Bueno, pero no tiene nada que ver lo de French Ya no sé, pero yo lo hice todo temático French Todo placer Pero sabías que no tenía nada que ver Ah, vale Bueno, ojo Igual que tiene algo que ver Que no, que no Que en Starbucks también tiene French No sé qué Bueno, igual me estoy tomando yo Aquí el triple Pero creo que no Bueno, el caso Que tengo muchas ganas De probar el café ahí Tío, que te diga Pau Lo que tarda Macy's en mandar un paquete Es alucinante, tío Que le dije Podemos ir al centro a recogerla Y no nos dejan Lo que igual también tiene que ver Es que era Black Friday o Cyber Monday Ah, verdad Bueno, le ponía que normal Tardaban como unos cuatro días en enviar Y esta vez han tardado que Bueno, tampoco han tardado mucho más Lo pedimos este lunes Y a los cinco días lo ha mandado O sea, diez días a partir de ahora Llega el 16 Es un montón, Pau Que quieras que te diga Llámame de Lika Pero creo que es un montón Es que una vez que uno se acostumbra A lo bueno de Llega mañana Consíguelo esta noche O llega, sí Consíguelo en dos días El disco que yo me pedí Me llegó el mismo día Es una pasada Y luego llegan estos Que te lo quieren mandar en 16 días Y dices Te parece un montón Pero bueno, nada Que tenemos muchas ganas De que nos llegue Y que mientras tanto Nos conformamos con lo que tenemos Que además también salió muy rico Acabamos de llegar a casa Y hay un cambio de planes Porque estábamos paseando Y ha dicho Pau Ya, pero la reservation la tenemos Y ha dicho Pau A mí me apetece ir al Portage Bay A tomar brunch Hacen unas presentes súper ricas Y justo digo Bueno, siempre hay un montón de cola No sé cuánto Seguro que nos dan mesa Para la una Total, que he mirado Y había mesa para dentro de media hora Y está lejillo Hay que ir en Uber Así que nada Vamos a ir a desayunar Ahí Entonces ya me da miedo Pero no sé si se me hará Muy de noche Para poner el árbol de Navidad Si no lo ponemos hoy Pues lo pondríamos mañana o domingo No sé Aunque Pau ya no hacemos el café aquí ¿No? Aunque lo puedo hacer Pau Y no lo llevamos En la tacita Voy a hacerlo rápido Y no lo llevamos Mientras tú mira lo del coche Y todo ¿Vale? Me voy a decir ya un café Llevamos muchas horas despiertos Y me desperté para las ocho y media Para ir a clase Bueno, antes de las ocho y media Para ir a las ocho y media a clase Estaba tan cansada Y dije mira Me compensa descansar Que hoy también tengo que grabar Tengo que editar un montón Y que tengo que estar descansadita Así que nada Me he quedado en la cama Y ahora ya pues eso Me necesito un café como el que más Aquí está la cafetera Que la hemos estado Uy, se cae eso Esto parece como lo de los laboratorios Que la hemos estado preparando Esto porque se cae Pierde el equilibrio ¿Por qué hay que meter el cristal dentro? Bueno, pues no puedo Esperaros Adiós Y ese es el café que compró ayer Pau Por eso nos reíamos de lo de French Porque pone aquí French Roast A ver qué tal está Muy flamenca yo Me he puesto con mi nueva cafetera A echarme el café Y me dice Pau Pero no le va a poner Mira Pau, ya está lloviendo ¿Bien? Sí Me dice Pau No le va a poner la taza para llevar Esta, la de mi cumple Que es que os prometo Que creo que esto y el bolso de Pau Es lo que más estoy usando Me encanta Y digo pues sí He tenido que hacer un trabajo Sin menos mal Que todavía no había estado la leche Está muy bueno, ¿eh? Sí, oye Lo puedo poner aquí y me lo hago Vale Voy a ponerme yo el abrigo Creo que voy a cambiar la chaquetilla, ¿no? Me he puesto abrigo Y a preparar el bolso Venga Ha decidido que no tengo ganas de llevar paraguas Me voy a poner corra Y a volar El pelo que me tico Y así nos vamos Se ve que no hemos sido los únicos Que no hemos levantado esta mañana Con ganas de brunch Porque mirad qué colon hay Menos mal que buscí la reservación Porque la reserva Había la siguiente ya a las dos y media Dentro de una hora y cuarto Está lloviendo ahora a mares Veníamos en el Uber En plan de menos mal Que no hemos paseado Gigi antes He cogido esta magdalena De este potito de boniato Tiene los ingredientes ahí Pues es súper sano Y me queda un poquillo de café Y le digo a Pau No voy a esperar el desayuno Yo la quiero para el mucherio Mmm Pau, buenísimo ¿Hay que comprar otra o qué? No sabe a magdalena de esta forma Sabe a navidad Está buena Mmm, está muy buena Los dos dólares la magdalena Bueno, está muy buena Feliz Navidad Feliz Navidad Mira, hemos pedido huevos benedictinos Los vamos a compartir Y luego aquí un friend toast Yo siempre le digo que me quiten el azúcar de encima Porque allí hay barra libre de toppings Mirad el muñequito de nieve que han puesto Hay fruta, hay chocolate Hay de todo Es la tercera vez que venimos La cuarta La tercera Con mi padre Con mi que viene muy querido Y esta Acabamos de salir del sitio de desayunar Qué rico está O sea, es que si venís a Seattle Tenéis que tomar brunch ahí Es demasiado Está muy bueno Nosotros siempre compartimos esos dos platos De hecho, creo que no hemos probado otros, ¿no? Las pancakes cuando vienen tus padres Siempre venimos esos dos Y es que está tan bueno Y sale súper lleno O sea, ya desayuno, comida Pues hemos salido de ahí Y decíamos Nos vamos a casa a montar el árbol O damos un paseo Y ya que hemos venido en Uber Hasta esta zona Estamos ahora mismo en Seattle Lake Union Hemos dicho Damos un paseito Porque eso Ha parado a llover Y temperaturas está bastante bien Y justo los sábados Los martes No sé qué estoy pensando Los sábados Hay aquí un mercado ¿Estás seguro que es los sábados? Sí, sí El de aquí es los sábados Y el de Bálar es el domingo ¿Cómo el de Bálar? ¿Al que fuimos esa vez? Claro Fuimos un sábado En vez del domingo Por eso sé que el de aquí es el sábado Al Bálar Market Qué mal ese día, tío El día del cumple de Gigi fue, ¿no? No me acuerdo, ¿eh? Pues eso Que ya que estamos aquí Nunca hemos venido al mercadillo este Lo vamos a ver Y después el plan está todavía indeciso Hemos visto que hay como una exposición No es una exposición No sé lo que es Pero vamos Todos los años Desde hace 27 años, creo El Hotel Sheraton de Seattle Un grupo de arquitectos De chefs Y de no sé qué más personas Hacen un pueblo de gingerbread, ¿no? De la galleta esta O sea, como súper pro Todos los años además Hay una temática Y este año la temática es Los elfos Entonces hemos visto que está abierto De 9 a 11 de la noche Igual Lo que hacemos después Es bajarnos andando hacia el centro O sea, que puede ser que hoy No pongamos el árbol de Navidad Creo que hoy no vamos a poner El árbol de Navidad Como nos liemos Seguramente no lo pongamos Pero si no lo ponemos mañana domingo, ¿no? ¿Tú lo quieres poner? Sí, sí A mí me da igual ponerlo en tres semanas Pero Yo lo quiero poner el fin de semana ¿Veis que pone aquí Open? Cierra las 4 El South Lake Union Saturday Market Pues no está Supuestamente es aquí Y dime tú ¿Dónde está? By the way Son las 1 a 20 de la tarde O sea, debería estar Pone que cierra las 4 Dice, si ha llegado tarde Vale Pero es que pone Que tenemos muy mala suerte Con los mercados Que pone esta mañana abierto Que no Que pone ahora Pone Saturday Market Se llama Se llama así O sea, es que hoy es sábado, ¿no? Este vlog está siendo el vlog desastre El vlog Mejor me callo y no digo nada Porque todo lo que digo Se cambia En ese paso Ha empezado a llover Cambié el plan Hemos cogido un Uber Y no hemos venido Mira, aquí está Michael's Y ahí está HomeGoods Y nada, os voy a enseñar las tiendas Estamos por ahí Hablando con mis padres Por FaceTime Por la llamada Y voy a colgar también Porque estamos entrando En Michael's Verás que tienda más chula Mirad, aquí tienen un montón De candy, de chocolate Esto me parece monísimo Son una galleta Cubierta con chocolate Con el candy este aquí Como es de mono Este Papa Noel Me encanta Mirad, qué cordones más bonitos Para hacer manualidades Venden Aquí están todas las guinaldas colgadas De aquí cogí las mías Mirad, esta me parece monísima Esta era la que yo decía Con la ropa de Papa Noel Tendida Hasta los calzoncillos Los restos Monísimas Y esto también me parece Super cookie Como de punto Y esta para mezclarla Con pino verde Muy guay, eh Esta no me gusta En una casa grande Claramente esto es nuestro piso Nos tenemos que salir nosotros Este es de Papa Noel El escuartizado, ¿no? Esta no me gusta Es un poco raro, ¿no? Esta de dos luces De unicornios Que os parece Tiene un montón de cosas Es que tiene Esta tinta Es como de manualidades Aquí viene también Para coger cosas Para las pulseras En verano Cuando hice lo de las pulseras Pero a la vez Tiene cosas de decoración No sé Es rara Pero me gusta mucho Mirad, qué cantidad de bolas Tienen aquí Y valen todas La caja 4,99 ¿Cómo le gustan estas de aquí? El tamaño más pequeño ¿Os acordáis que haciendo El calendario de Adviento Dije que había ido A una tina que se llamaba Michael's Y que había un pasillo entero Para hacer coronas de Adviento Que aquí cogí Los mini Santa Claus Esos, los gnomos Que pedían el calendario de Adviento Pues era este pasillo Mirad, aquí tenemos coronas Hay vacías Y decoradas Hay como pomposas Tipo estas Mirad, qué locura Vacías Para que tú te la hagas ¿Veis? Aquí estas con lazos Estas con bolas Estas con Las fueros Las florestas Y luego en este pasillo Todo Como cosas Para decorarlas Este candy La caravana es esta Hay galletas de esta Gingerbread Mirad, aquí está el mío Mirad, aquí tienen Un montón de manualidades Para niños Esto es la parte De las cartulinas Las pinturas Y no sé qué Y aquí tienen Manualidades para niños Para hacer la casa Esa que os dije ayer En el vlog de ayer No es el vlog de Navidad Pero en vez de comestible Pues normal Como de cartón De cartulina De goma espuma Lo que sea Acabamos de entrar en Cockputs Y mirad qué fantasía Nada más entrar Toda una vida Toda una vida Cosas tamaño grande Pues es más alto que tú Con la gorra Esa tienda es la que os decía Que es tipo Baule también Pero que no tiene ropa Ni tiene Creo que comida Tampoco tiene Solo tiene cosas de casa Es enorme Concretamente Esta que han abierto En Seattle Es súper grande La verdad es que me pilla Bastante retirada de casa Así que voy a aprovechar Hoy que he venido Porque disfruto Aunque no compré nada Esta es la segunda vez que vengo La primera vez que venimos No compramos nada Pero es que disfruto mucho Estar aquí Me gustan mucho tantas cosas Y tan bonitas Pues un montón de coronadas Viento Híper grande Mirad esta Mirad mi mano al lado de ella Súper grande Y luego Pues eso Decoración Os voy a ir enseñando Pero no os voy a dar la chapa Con el vídeo anterior Porque si no Todos los vídeos serían iguales Para las que os gusten Los vídeos de tienda Espero que estéis disfrutando Dejádmelo en los comentarios Estaba mirando en la sección de té Los tés que había Y me encuentro este té inglés Que dice Bueno pues nada Mirad quién hay en la caja No sé si es de No sé Supongo que la típica publicidad Que hicieron cuando se casaron Que vendían todo allí De ello Y es que creo que esta tienda No sé si es inglesa O también está allí Porque la he visto En algunas youtubers británicas Y igual por eso Han llegado hasta aquí Ese tipo de té Mirad aquí tienen árboles de navidad Y toda esta parte Y toda esta parte Es de decoración De regalos Plan bolsa Papel Aquí Para enviar postales Súper agustico Aquí en el Homewood O sea este sofá De verdad es súper cómodo ¿Estás cansado? Vale Yo estoy cansado de Que a Pau se le ha ido la cabeza Mirad el carro Si ha leído el carro Yo solo he cogido una bandeja Para la mesa del comedor La de cristal Que la he cogido Con toda la razón del mundo Porque se está rayando Y Pau ha cogido Seis copas Porque se quiere Cuando vengan mis padres En navidad Haya copas copas Para beber vino Pau ha cogido Un aceite de trufa Aceite de trufa Sarténes Sarténes y una olla Porque nos hacían falta Renovarla Esos de los dos Una taza como la mía Que mantiene el calor Para Pau Y ya está Aquí estamos haciendo el hall Esto es enorme Tiene hasta alfombra Un hall on site Para el cual Acabamos de llegar a casa Y estamos bajando Antes de subir a por Gigi Bueno, de subir a casa A coger el correo Porque nos ha llegado Una tetera Que compramos para el té Hace, bueno, no sé Al principio de semana Y ha llegado hasta mañana Así que vamos a cogerla Y ya subimos Enseñamos todo esto Pau tiene hambre Yo sí, mirad que estaba súper llena Después del desayuno Pero ya estoy otra vez Lista para comer Porque no sé si esperar ya Las cenas Lista para la tarde Yo algo tengo que comer Un muro de sueño Si no Hola Hola He comprado Estas bolas Son transparentes Había de plástico Y de cristal Y sorprendentemente Las de cristal Que incluso se ve más bonita La luz No se ve como por donde Está pegado el plástico Eran más baratas Que las de plástico Así que hemos cogido Las de cristal Y luego estas Que eran las que le gustaba A Pau Que hacen como El efecto así Brillantina A nieve Y luego para un vídeo Que voy a hacer Creo que mañana El año pasado Como decorar regalos Con papel de periódico O papeles Que tenemos todos por casa Como para que sea Un poco más responsable Con el medio ambiente Que usemos menos papeles Aunque aún así Pues usemos detallitos Más tontos Que se pueden guardar Y usar para otras veces Pues haré como Un vídeo No por nada Sino porque yo tengo Que liar cosillas Así que os lo enseñaré Luego en el homebook Este pedazo de bolsa La olla nueva Hemos comprado esta olla Porque tenemos un cazo Y una olla Pues nuestra olla Venía de Chicago Tiene como Dos años y pico Tres años Bastante machacada Así que la hemos cambiado Luego Pau Se han empeñado En coger copas de vino Teníamos en Chicago Y las dejamos por la mudanza Y bueno No os he dicho Que no voy a España en Navidad Os puedo contar por qué En otro vídeo Pero bueno El caso es que Finalmente vienen mis padres Estoy súper contenta Y Pau estaba en plan De tío Que haya copas Que sí Que el vino sea mejor Porque antes teníamos Estos vasos Pero se nos han ido rompiendo Y no tenemos cuatro Y nada Pues eso Pues ahora hay copas de cristal ¿Y qué más? En la mochila de Pau Tenemos dos sartenes Una pequeña Y una grande Ese es el aceite de trufa Que se ha comprado Pau Que cuando estuvieron aquí Los padres de Pau Comió unas patatas con trufa Le encantaron Dice que así se las hace Esta es la taza Que es parecida a la mía Y bueno Pues viene súper bien Sobre todo Pues eso La llevas Pau siempre va con mochila La llevas en la mochila Y no tomas Mirad Me he asustado De que habíamos comprado dos No son exactamente iguales Pero bastante parecidas Y bueno Es como la botella de agua Lo llevas en la mochila Y todos los vasos Que te ahorras pedir Cuando pides un vaso por ahí Esto es algo para él Y ya está Ya no tenemos nada más Comemos algo Y tomamos un café A ver si nos espabilamos Y luego salimos a pasear A eso Al hotel ese Ha preparado Pau Tostada Miradla Con tomate y queso ¿Y qué más Pau? Pon el ingrediente estrella Nuevo en esta casa Aceite de trufa ¿Sabes a quién le encantaría eso? A mi hermano Le fliparía José Cómpratelo Tío Que cosa más buena Hemos terminado de comer Y para evitar el momento siesta He preparado aquí un café Y mientras se hace Miradla que tenemos aquí montada Es que hemos bajado Todo lo que hay en ese altillo Para limpiarlo Organizarlo Y tirar cosas que sabemos Que no necesitamos Y hacer espacio Porque no sé si os lo he dicho Pero estábamos agobiados Con el espacio para las copas Entonces estamos haciendo espacio ahí Para abrir un espacio En el mueble de la tele Y poder guardarla ahí Porque ya que no son cosas Que vamos a usar en el día a día Así las tenemos quitadas Del medio de la cocina Y tenemos este almacenamiento Más para cosas del día a día Están saliendo un montón de cosas ¿Verdad Pau? Incluido facturas Y cosas del piso de Chicago Unos altavoces Que ya no usamos Porque tenemos el Google Home Todo esto Mirad Esto Esto Esta cartulina Este plástico La bolsa de Victoria Sigre Todos son recuerdos De cuando vivíamos en Madrid De viajes De cuando yo estaba en China Los primeros años en Chicago O sea voy a comprar una caja O un archivador Un álbum Y lo voy a organizar todo Y nada por aquí Todos facturas y cosas aburridas Y ahí arriba He puesto todo como en cajita Aquí están mis cosas De hacer esto De coser Historia Estos son medicina Estos son cosas de Gigi Y estos son herramientas Que vamos a comprar unas cajas transparentes También las vamos a poner todas en transparente Cuando vinieron mis padres Les hice esta guía Aquí está Feilla Porque está en blanco y negro Pero ellos también la tenían impresa en color Y mirad Puse como historia de Estados Unidos Y a fotos de diferentes sitios No me creo que haya estado yo en esa carretera Que guay Esto eran 18 datos interesantes de Estados Unidos ¿Ves? Que ahí pone Estados Unidos en datos Y aquí una lista con todos los estados Esto sobre la presidencia y la Casa Blanca Estaba así Se veía como muy guay Ahí los presidentes más importantes Y datos sobre la Casa Blanca Se centraba ya en Chicago Y pues te cuenta historia de Chicago Ahí está la forma del estado de Linoise La bandera de Chicago Chicago en el cine Chicago en datos Aquí salía un mapa Con donde vivíamos nosotros Nuestro barrio Lakeview Y estaba el estadio de los Cubs Bueno, esa dirección Ya da igual que la veáis El zoo Como todo lo que había De camino hasta el centro Todo aquí pues hablaba del transporte De las tiendas como más comunes De los aules que había dentro de la ciudad Los barrios más Como más famosos de Chicago Edificios que tienes que ver La altura de las tres torres más famosas de Chicago Luego restaurantes Comida Tenía de todo No sé, me ha hecho ilusión encontrarla Me da pena tirarla realmente Creo que la voy a guardar, sí Apareció también tarjetas Que nos enviaba mi madre siempre a Chicago La guía de viaje que hice Para San Francisco Los Ángeles Todo el primer viaje que hicimos Esto, todos estos folios Fueron la apertura del canal Todo lo que hicimos Los restaurantes Las paradas Los mapas Todo, qué ilusión Pau, esto también lo guardo tío Estos son recuerdos Eso sí que son facturas Y historias aburridas Pero esto da ilusión verlo Con el paso del tiempo O sea, han pasado dos años O tres años Y me hace ilusión verlo ahora Pau, pues imagínate Dentro de más años Mira, en la parte de Los Ángeles Justo que hemos estado ahora Ponía el Walt Disney Concert Hall Que ahí nos fuimos Y hemos ido esta vez Qué guay Hollywood Beverly Hills Todas nuestras paraditas Y íbamos tachando Así que teníamos Darle como por horas y todo Sí, sí Es que está por horas Mirad este billete de avión Fue cuando me vine Definitivamente a vivir A Estados Unidos Pues así ha quedado la cosa Esto para donar Esto para tirar Aquí estamos ¿Cómo lo hemos fijado todo, Pau? Súper ordenado todo ¿Es que sí? ¿Te ha gustado el proyecto Rehabilitación? Ha sido Planazo Llevo todo el año Esperando a este día Le he hecho un ¿Qué? Te he hecho una portereta, eh Sí No te esperabas tú Y... No Y nada, ahora ya nos íbamos Pero justo ha escrito sin ring Que está veniendo de Indiana Que fue al baby shower O sea, la pobre Voló ayer Y ha vuelto hoy Se iba al baby shower De una amiga suya Y ha ido a Indiana Y eso, acaba de volver Y ha escrito en plan ¿Qué hacéis esta noche? Y le he contestado Rollo justo Estamos para salir de casa Que vamos a ver una casa De gingerbread ¿Te apetece hacer un... Una casa de estos Sí ¿Te apetece hacer un plan navideño Con tus vecinos? Y ha dicho que se ha puesto Oh my god, yes Es una respuesta muy sin ring, eh Sí Oh my god, yes Nada, ha dicho Que tardan 20 minutos Que ya está en el Uber Y que se viene Y... ¿Abró mi regalo ya, Paú? Lo voy a abrir ¿Para estar sin ring, no? ¿Sí? ¿Para estar sin ring? Vale, lo espero Bueno, pues nada, eso Que vamos a esperar a sin ring Mirad que pasada tú Que todo esto se come Qué fuerte Es que tienen todos los detallitos Las piedras El balcóncito Las guirnaldas de Navidad Es que es todo Me parece que está súper bien hecho El interior de la casa también Creo que ese edificio de ahí Es el Empire State Mirad que tiene música Y luce Qué pintón Mirad qué pasada Con luces y todo Me encanta Esta es la casa de Papá Noel Mirad ahí arriba el trineo Y ahí dentro están Papá y mamá Noel Y ahí dentro hay un reloj Con los meses En vez de con horas Y aquí abajo Todos los elfos trabajando Es una pasada Mirad y ahí dentro Tienen una cuenta atrás Con todos los juguetes Bonísimo Me encanta Y aquí el cartero Bueno el cartero no Como todo el correo Bonísimo La farolita Con la nieve Parece ideal Acabamos de llegar a casa Ha sido súper guay Verlo de las casitas estas De galletas Yo iba con un hambre Que te prometo Que me las quería comer Estaba tan currada Había cosas hechas Con lengua De chuche Había demasiadas cosas ahí Y nada Nos ha gustado un montón Yo creo que estaba súper currado Incluso los interiores Estaban hechos muy guay Nada Si el tren ha venido con nosotros He grabado poco Porque había muchísima gente Había también mucho ruido Y luego después de eso Hemos ido a comer a un tailandés Porque era súper tarde De hecho ahora son las 11 y cuarto ya Hemos ido como a las 10 y 20 Hace una hora Y acabo de llegar a casa Y yo voy a ponerme a editar Como una loca Para que mañana tengáis vídeos Así que nada Voy a cerrar aquí el vlog Para no enrollarme más Y ya en cuanto acabe de editar Irme directo a la cama Espero que os haya gustado este vídeo De vamos a hacer esto Pero acabamos haciendo otra cosa No sé si es algo Que os pase mucho a vosotros Pero a nosotros De vez en cuando Es como que se nos truca el día Y bueno en realidad Yo me lo he pasado bastante bien ¿Tú Pau? Sí, la verdad es que sí Ha salido Ha salido un día muy guay Yo me lo he pasado muy bien Y mañana podríamos irnos Al mercadillo de Valar A probar suerte Pero no nos vamos a ir Al mercadillo de Valar Porque vamos a poner El santísimo árbol de Navidad Tengo muchísimas ganas Y de pasar aquí el domingo También en casa Que no me enrollo más Que espero que os haya gustado el vídeo Que estéis atentos para el vídeo de mañana Que espero que los que estéis en España Estéis pasando un súper hiper mega buen puente Que feliz Navidad Y que yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Adiós Chau Chau